Las plataformas ciudadanas en defensa del 21F y movimientos sociales afines al MAS se preparan para los actos por el 6 de agosto en Potosí. Diferentes plataformas del país se trasladan a Potosí para una concentración nacional en defensa del referendo del 21 de febrero en los actos cívicos por el aniversario patrio. En distintos talleres de esa ciudad, el trabajo de confección de banderas y la elaboración de pancartas con la consigna de Bolivia dijo no se preparan. Los opositores afirman que su participación será pacífica el próximo 6 de agosto. Vamos desde Potosí, vamos a dar la bienvenida a todos los consiganos que nos visiten, a todas las plataformas, a las 50 o 70 plataformas que van a llegar a Potosí. Nosotros pacíficamente vamos a estar en el desfile cívico del 6 de agosto. Por su parte, los movimientos sociales afines al MAS viajarán de distintos municipios hasta la Villa Imperial para participar del desfile cívico. Varios grupos preparan atuendos nativos y señalan que tampoco buscan una confrontación. De las 16 provincias van a estar los hermanos acá en la capital de Potosí y desde Potosí celebrar el desfile cívico de nuestra querida patria, en la cual nosotros no vamos a entrar al juego de vandalismo, no vamos a estar amenazando a nadie. El comité cívico potosinista convocó a una marcha de reivindicación para este miércoles 1 de agosto, a manera de protesta anticipada por las demandas de ese departamento y como anticipo de lo que podría ocurrir el 6 de agosto. La policía desplazará hasta esa ciudad mil uniformados para resguardar la seguridad del presidente y de toda la gente que acuda a los actos.